¡Colombian! 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 me iba a decir que una vez me perecería y hoy al verme tan solo sentí que no daría para volver a empezar. ¿Dónde llegué? ¿Dónde llegué? Quiero sentir las cosas de siempre quiero saber si tú aún me quieres para volver a empezar. Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final y seguro ya sabas que tú aún me querías y hoy al ver que ya todo acabó que no daría para volver a empezar. Día a día te hacía querer un poco más ¿Quién me iba a decir que una vez me perecería? Y hoy al verme tan solo sentí que no daría para volver a empezar. Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final y seguro ya sabas que tú aún me querías y hoy al verme tan solo sentí que no daría para volver a empezar. Y volveremos en una próxima oportunidad. Volveremos en breve con más un cuadro musical Disco Show. Aguarde! ¡Gracias!